Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Hemos aterrizado en plataforma y todo está en calma, el lugar donde suele correr sangre en los primeros minutos de cada partida, esta vez el silencio lo invade y todo está en calma. Así que antes de ir a la batalla, nos dimos el gusto de escoger nuestras armas, elegimos las armas con las que nos defendemos mucho mejor. Mi compañero quería usar un arma en específico y me pidió convertirle un arma en mítica, y quería la far mítica, la cual yo no tenía. Desde ese momento sabía que tenía una misión, y es hacer que mi compañero tenga su mítica far en esta partida. En mi arsenal yo no cuento con esa arma, pero más de algún jugador en esta partida debe tenerla, no más hay que encontrarlo. Así que comencé la búsqueda. El primer equipo enemigo no sé si tienen la far mítica, solo hay una manera de averiguarlo, y es matándolos. Consigo posicionarme en el tanque de agua. Trato de infligir algo de daño a mis enemigos desde esta posición, pero se me hace algo imposible controlar la RPD. Mi compañero fue derribado. Tengo que salvar su placa. Se acercan dos enemigos más. Uso el ninja para trepar el techo, y así tomar distancia de mis enemigos. No quiero arriesgarme tanto. Tengo una misión especial. Esta partida tiene que culminar con mi compañero haciendo uso de su arma preferida. Así que no debo morir aquí. Consigo recuperar la placa, y no lo pienso dos meses. Me retiro del lugar para pelear después. Mis enemigos no se dieron cuenta en qué dirección me escapé. Una vez lejos de ellos, podré actuar con más calma. Trato de llamar la atención para que se acerquen a mi posición, y así a eliminarlos. Bien, que vengan uno por uno es lo que quiero. Han caído en mi trampa. Hago cobertura con el humo para confundirlos aún más. Listo. Baja confirmada. Equipo enemigo eliminado. Pero lo más triste es que estos enemigos tampoco tienen la far mítica, pero aún quedan muchos enemigos, y tiene que haber alguien con esa mítica. Mi compañero volvió a aterrizar. Lo esperé. Luego conseguí un auto para rotar hacia la mejora. Hasta ahora no he visto nada haciendo uso de la far mítica, pero supongo que tiene que haber alguien. Además quedan más de 50 jugadores. Solo hay que seguir buscando. Adelante hay otro equipo. Esta vez no lo pienso tanto, y voy directo al ataque. Al bajarme del auto me percato de que uno de ellos lleva la far mítica, por lo que solo hay que eliminar a este equipo sí o sí. Me cubro con la poca cobertura que tengo enfrente. Comienzo a disparar indiscriminadamente con la intención de abatir alguno. Cambio de armas y derribo a uno más. Bordeo el espacio y consigo atacar al último por la espalda. Allí está la far mítica, crack. Es toda tuya. Y así fue como eliminamos al equipo completo para conseguir la far mítica de mi compañero. La derrota tiene algo positivo. Nunca es definitiva. En cambio la victoria tiene algo negativo. Jamás es definitiva. Me da mucho gusto haber logrado conseguir el arma para mi compañero, pero aún quedan enemigos a quienes matar. La idea es que mi compañero pueda probar su mítica far antes de que llegue a ser abatido. Mientras el tiempo transcurría, estuvimos avanzando. Logré ver a alguien adelante. Esperaré a mi compañero para que haga pruebas de su arma mítica. Muy bien. Puedo escuchar que está muy contento con su arma. Me da gusto y puedo darme cuenta que una parte de la misión fue completada. Ahora solo queda cubrir su espalda cuando haga uso de su arma. Dejaré que mi compañero los elimine y haga uso de su arma. La misión se trata de eso. La far mítica está muy buena. Muy bien. Parece que ya está terminando la partida, pero quedan algunos enemigos. Muy probablemente quede algún equipo enemigo. No hay que bajar la guardia nunca. En estas últimas zonas es donde aparecen y se revelan los últimos enemigos. Y si permaneces muy confiado, al final te terminan eliminando. Me ha sucedido muchas veces. Lo sabía. Aquí vienen. Hago uso del ninja para conseguir cobertura en el techo. Derribo al primero. cambio de posición. Consigo más altura, pero ya se dieron cuenta de mi posición. La idea es que me ataquen de forma individual. Busco separarlos. Parece que lo he logrado. Se acerca otro enemigo. Eliminado. Eliminado. Aterrizó al que había derribado primero. Ese jugador parece ser el rusher loco del equipo. Lo mejor sería no dejarlo actuar. Queda solo uno. Pude ganar. Y también pude hacer que mi compañero jugara con su mítica favorita por unos minutos. Puedo decir que la misión fue completada con éxito. Nos vemos en un próximo video, crack.